La población nicaragüense no debe disminuir medidas ante contagio de COVID-19, afirma la doctora Annelis Pérez de la Unidad Médica Nicaragüense, tras alerta de la Organización Panamericana de la Salud de Rebrotes en las Américas. Pareciera que estamos dando, como que si el COVID estuviera dando una tregua a Nicaragua, y Nicaragua no tiene una tregua con el COVID, el COVID no ha dejado de enfermar a la población y no ha dejado de producir daño incluso permanente en muchos pacientes con COVID severo o incluso la muerte, ¿verdad? Entonces no podemos darle tregua a las medidas de prevención. Y siempre se habla de tres medidas básicas importantísimas que la población no puede descuidar en la calle una vez que sale de su casa. El usar la mascarilla de manera obligatoria, sentirse que es una obligatoriedad andarla puesta desde que salís de la puerta de tu casa. Para ir a hacer todas tus gestiones, para trabajar, para andar en el transporte público, tenés que andar puesta a la mascarilla. Uno. Dos, el distanciamiento social. Evitar las pegazones entre unas personas y otras y tratar de mantener al menos dos metros entre una persona y otra persona. Y tres, las manos limpias, que eso se basa en un adecuado lavado de manos, que se recomienda de 30 a 40 segundos de lavado de manos con agua y jabón y si se puede o no se puede, perdón, entonces utilizar el alcohol gel como alternativa. La doctora afirma que es necesario que el Estado sea responsable en concientizar a la población para evitar contagios y que continúen ejecutando las medidas. Definitivamente, tiene que haber una responsabilidad del Estado para enseñarle a la población y si la población no ha recibido el mensaje correcto de parte del Estado o no ha recibido la información adecuada, que es el ente que debería regularnos, obviamente se toman todo menos en serio. Es como cuando vos sabes que las alcaldías tienen responsabilidad sobre los restaurantes, sobre los negocios, en los que les piden, por ejemplo, medidas básicas de higiene, pues, o sea, un baño así con estas características, tus cocineras, tus meseros tienen que tener buen estado de salud. Si vos regulas eso, también pensando en el COVID, entonces le das más responsabilidad a la sociedad a preocuparse por prevenirlo. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.